y bueno chicos como están en esta ocasión les traigo una partida en la que me estaba cazando un equipo a mí y a mis compañeros al azul realmente porque el verde casi nunca estuvo con nosotros y los que llegaron a un anfitrión y uno de ellos lanzó un joker y los otros subieron en ese momento yo salí y me fui porque dije son cuatro o tres contra dos y además uno de ellos que pueden matar nadie se listo me fui y intenté evadir los dos que tal ya me su atención logré reanimar al azul y ellos se fueron por el verde resulta que yo para poder reanimar a mi compañero tuve que pedir la extracción para que ellos se concentrasen en otra cosa pero el verde también pidió una persona entonces se fueron por el verde logró matar a uno lo reanimaron y listo me fui a hacer una extracción note que ya le habían pedido y justo en ese momento llega uno de ellos yo pensaba que eran tres o cuatro no sé nunca lo vi entonces intenté ir por ellos tiró una mina de racismo no lo vi mi intención era matarlo claro pero no se volvió a su mano con matar a uno o dos de ellos ya nos poníamos para ellos y podíamos hacer un combate directo vemos que el verde efectivamente se fue toda la partida pero el azul si se quedó y llegan los compañeros de quien se fue el compañero le dispara voy a hacer hoy lo veo listo lo remato para que no sea perra no pude evitar burlar si su cuerpo sigue ahí es por algo no y por qué pudo haber sido había cuatro y el cuarto debe estar escondido en otro lugar y me disparo me erró en la carrera de la carrera de la carrera de la carrera finalizado este combate bueno chicos suerte y hasta la próxima y y y y y y y y